El Espíritu Muy débil para sobrevivir ¡Ey! ¡Has venido! Mi nave está justo ahí Camuflajead las de primera figura ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Katagawa! Riz, amigo ¿Le estás dando vueltas a esa rendición incondicional? ¿O necesitas otra caricia de tu viejo amigo en láser para cambiar de opinión? ¡Que te den! Cuando estés listo, pásate con el papeleo Estoy deseando que la familia Maliguan absorba Atlas Ah, y puedes traerte acero, seguro que le interesa Antes muerto Que entregarle Atlas al caraculo corporativo ese Vale, cambio de planes Virlamos una lanzadera de Maliguan con protocolos de seguridad Esto será útil Pues... La llave víbora de Atlas es el NOVA más en dispositivos de hackeo remoto Vamos a usarla para robar una lanzadera de Maliguan ¿Te apuntas? Sí, pero... ¿A qué viene esa cabellera facial? ¿Es un método de apareamiento? ¿O es para asustar a los depredadores? ¡Céntrate! Busca una lanzadera de Maliguan ¡Y métele la llave víbora! Yo... Me ocuparé del resto Vale Vamos a probar la llave víbora Va... En la consola esa Vale Vamos a probar ¿Quieres entrar en un sitio donde no eres bienvenido? Llave víbora de Atlas El NOVA más ¡Sí! ¡Estamos dentro! ¡Ja, ja! Riz está aquí y se sale ¿Alguien la choca? ¿Nadie? Vale, vale A ver Avísame cuando llegues El Capador Ga... ¡Este es mi territorio, gilipollas de Maliguan! ¡Ja, ja! ¡Chupadme el cañón humeante, pajilleros! Os arrancaré las orejas de un bocado Y os las meteré por el gaznate ¡Pintagones de los cojones! Ese era el último Por ahora estamos a salvo ¿Y si...? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Eres el Oriley? El me ha enviado ¿Quieres ayuda? Si ese pajillero repeinado quiere ayudarme Que me envíe raciones de comida y agua Para los civiles que tenemos aquí De balas ya voy servida ¿Qué estás mirando, compadre? No, no es nada Yo se lo diré a Riz Me alegra ver... Te... Mierda Menudo personaje Y qué alto He llegado, Riz ¿Hostia, ha funcionado? Quiero decir, claro que sí Y sin mortesferas a la vista ¿Acabas de decir mortesferas? Nada, nada Según Cero El fragmento de la llave de la cámara Está dándole energía al láser Tenemos que encontrar la sala de control Ve a la puerta principal No hay mortesferas Si estás esperando por una piruleta Ese es el Zanara El yate privado de Katagawa Se comenta que invitó a sus hermanos a una fiesta Y luego se los cargó Así se convirtió en el mandamás del departamento de fusiones y adquisiciones de Maliguan Ah, por cierto Cuidado con la baja gravedad Acostumbrarse... No es fácil Es imposible romperlos No es fácil No es fácil No es fácil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vencia Luna, se ha detenido este invés! ¡No vale! ¡Arriba! ¡Atenido! 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 ¡Cásame! ¡Me alegra volver a ver! ¡Muerda! ¡De vida! ¡Fuerde y arranca! ¡Atenido! 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 ¡Vamos! ¡Atenido! 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 Púdrete bien. Alguien te dio una buena tunda, ¿eh? Aún te queda mucho por hacer. Primero comeos los tendones, que así ejercitaréis el pico. ¡Ciencia! ¡Mirás al fondo y robar! ¡Coño! ¡Da gusto verte matar! ¡Es un espectáculo! ¡A saber de dónde lo has sacado! ¿El ascensor principal nos llevará directamente al láser? Entraremos y saldremos tan rápido que Katagawa ni se coscará. Ahora al ascensor. Va directamente al láser. ¡Llave víbora! Cuando tengas conjuntivitis y no puedas abrir la puerta principal con un escáner de retina, allí estaremos. ¡Atlas! Él no va más. ¡Estoy dentro! ¡Sorteando protocolos de seguridad ya! ¡He dicho ya! ¡Ya! ¡Ya, pedazo de...! ¡Ris, eres tú! ¡Ah, bienvenido! Cuando hagas oficial la rendición incondicional, nos vamos a pegar la fiesta padre en el Zanara. Es mi yate privado. Seguridad, a matar busca cámaras. ¡Ya veo el problema! ¡No hay bastantes fracciones! ¡Te oigo, bestia! ¡Distraedlo! ¡Macho! ¡Despequejadlo! ¡Estoy dentro de la nación! ¡Hueganza de muerte! ¡Que puñetas ha pasado! ¡Vuelta! ¡Tú que me han oído! ¡Cambio de cárgado! ¡La muerte es para los pobres! ¡Los clientes de Iperion eligen! ¡Cuántas bajas he causado! ¡Y cuántas me quedan! ¡Cambio de cárgados! ¡Vuelta! ¡Cambio de cárgados! ¡Cambio de cárgados! ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 Te necesitaba, bestia. No tengo sangre, así que me quedaré con la tuya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos de cálculo! ¡Distraya! ¡Vamos! 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 Lo que consigues defendiéndote es fastidiarlo. ¡Seguridad! ¡A matar busca cámaras! ¡Hay que contenerlos! ¡Lo arreglaré! ¡Solar! ¡Pero encobrado! ¡Les listras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maiza! Uy, me permiten ellas! Buenas señas para que cubre la prima! ¡No hubieses un patamón! ¡Muérgate bastante! ¡Papacan ellas! ¡Discutieron los dos! ¡En la verdad! ¡Aplausos! ¡No ya! ¡Fuera! ¡La ira de tu piel! ¡Fuera! ¡Acá! ¡Dos caldo en mi favor de! ¡Nos vemos en el destino de un mercenario! ¡Fuera! 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 ¡Mierda! Ha bloqueado el ascensor Vamos a ver ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Como los espías! Esos conductos de ventilación servirán Van directamente a la zona de mantenimiento ¿Luchamos? ¿Luchamos? ¿Lo has rastreado, no? ¡A la zona de mantenimiento! Creo que sé cómo entrar en la sala de control del láser. ¡Oh, Riz! Sé que los memos esos de los buscacámaras están fisconeando por ahí. Más te vale firmar el acuerdo de rendición, colega. Si no... Objetivo localizado. Láser en 3, 2, 1. ¡No! ¡Ahí vendían los mejores pollos del universo! ¡Serás monstruo, Katagawa! ¡Ah! ¡Toma ya! Y eso solo es la mitad de su poder. Como no te rindas dentro de poco, Riz, te voy a freír. ¡Puto Katagawa! Podría haberle detenido sin problemas. Pero luego se lió con los gilipollas de los hijos de la cámara. Esos fanáticos están trabajando a destajo. No puedo competir con mano de obra gratuita. No puedo competir con los militares de la cámara. Eh, hijos, creedme una cabeza de buscacámaras. Voy a vaciarla y a usarla como jarra mientras lo doy todo en el zanar. ¡Maldito! ¡La cacería canta! ¡Valienteme! ¡Atacar! ¡Ven aquí! ¡Eso es mierda! ¡Voy a morir! ¡Me he cagado encima! ¡Joder! ¡Muy fuerte! ¡Has tenido! ¡Ostureta! ¡Al frente! ¿Qué hacéis, chimpancés ineptos? ¡A matar en buscacámaras! Tienes que ofrecerle a mi familia algo que le guste, Katagawa. Si lográis matar Saki a cámaras, podréis sentaros a mi vera cuando abramos la gran cámara. ¡Distrayed! ¡Distrayed! ¡Más muertes! ¡Pueden ser a pausa! ¡Más muertes! ¡Pueden ser a pausa! ¡Distrayed! ¡Distrayed! ¡Pueden ser a pausa! ¡Pueden ser a pausa! ¡Pueden ser! ¡No! ¡Pueden ser! Deja que la vida te abandone Te tengo, te tengo Parece que no tienes ni un rasguño Te alivia Cuando dicen que es bueno tener amigos en las altas esferas, no creo que se refieran a esto ¡Uuuh! Tenía una antena para mi amiguita Ahora mi podcast tendrá un oyente más aparte de mí ¡Mi audiencia se ha obligado! ¡Vendedores de colchones! ¿A qué esperáis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, Riz, amigo! Aún no he recibido ese acuerdo de rendición A ver, ¿qué debería destrozar ahora? ¿Tu parque de atracciones preferido? ¡No! ¡Río Lentilandia, no! ¡Todo menos Río Lentilandia! Disparando el láser en tres segundos Dos segundos Un segundo ¡No! ¡Joder! No te rayes, Riz Tenemos un río lento, infinito y antigravitatorio en el Zanara Precio de entrada, Atlas ¡Tenemos que descubrir cómo desactivar el láser! ¡Ya sé! Hay que desactivar el propulsor de esta habilidad Nos dará algo de tiempo Nunca perdonaré a Katagawa por haber destruido Río Lentilandia Ahí llevaba al equipo a relajarse ¡Y ahora estoy herido! ¡Y sin bollos! ¡Coméos esa! ¡Que os propulsen, propulsores! Eso sonaba mejor en mi cabeza Da igual El caso es que funciona Fallo en los propulsores de la sección 35 ¿Qué cojones está pasando? Estaba a punto de cargarme el cuartel general de Atlas ¡Activad esos propulsores ya! ¡Sí, joder! Hay que acabar con esos sectarios y seguir adelante La entrada trasera a la instalación está muy cerca ¡Fal pensado! ¡Buena Katagawa! Eso servirá para entrar Solo hay que encontrar la palanca ¡No tan rápido saque a cámaras! Mi familia se muere por Katagawa ¡Ah, mierda! ¡Atención! ¡Arrolladlo! ¡No, ni la de muerte! ¿Estáis divertidos? ¡No! ¡No! ¡No, ni la de muerte! ¡Ah! ¡Luchar por los canipso! ¡No pienso soltar! ¡Saque cabeza, Kemp! ¡Que sientas tu furia! ¡Termine el silencio! ¡Por Dios mío, te envío a verlo! ¡Es un caso aparte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Recuerda no tomarte la vida, Gisele! ¡No te falta, frío de mar! ¡Para ataque! ¡Penomenal! ¡Nos desaparecerán! ¡Ayudadnos! ¡Debería haber remolido más! ¡Tú eres una cruz! ¡Es lo que hay! ¡No te falta más! ¡No te falta más! ¡No te falta más! ¡No te falta más! ¡Frag the Polsillo! ¡Está bien estopado conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ya! ¡Que te acabo de infiltrar en una puñetera base de maliguan! ¡Un simple hurra no estaría de más! ¡Anda, pulsa el botón de celebración! Creo que es la... ¡Goo! ¡Mia! ¡Empi! ¡He descubierto cómo hackear el láser de Katagawa! ¡Y la sala de control está ahí delante! ¡Vamos, la llave víbora! ¡Al láser no va más! ¡Ris! ¡Esas son mortesferas! ¡Ah, no! ¡Quiero decir, sí! ¡Cuidado! ¡Patrón de mi mano en contra! ¡Superioridad de nuestra marca! ¡Hasta más para análisis! ¡Has caído! ¡Superioridad no confirmada! ¡No! 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 Eh, busca cámaras La llave víbora, él no va menos Muérete, anda Joder Ah, si estuviese ahí abajo, podría hackear la puerta y quedar como Dios ¡Oh, oh, oh! ¡Claro, claro, claro! ¡Ya sé! Puedo manejar una de esas maravillosas esferas por control remoto y unirme a la fiesta ¿Cuál me pegaría más? ¿Por qué tienes? Otra vez me grabé ¿Cuánto lo sé? ¿Distrae? ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Vale? No, esa está a rebosar, señor dos. Muy grande, no me pega. ¡Eh! ¡Esa es perfecta! ¡Tiene mi nombre escrito! ¡Venga! ¡La llave víbora! ¡Ya! ¡Uh! ¡Propulsión antigravitatoria! ¡Qué cómoda! ¡Anda! Y mi voz suena bien, ¿verdad? Así que... como siempre, ¿no? ¡Concéntrate, Riz! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Creo que empiezo a cogerle el punto. Que conste que esto no es una sonda, así que no me llaméis Riz Sonda, ni nada de eso. Llamadme Riz Esfera. Vaya a decir verdad, el nombre tiene su miga. Riz Esfera. Riz Es... ¡Ah! ¡Me he mordido la lengua! Llamadme Bola Riz. ¡Hay que parar el láser y coger el fragmento de la llave! ¡Boradlas! ¡Bola escaneo completo! Eso no suena bien. La sala de control está por aquí. ¡Ay, joder! Esto es una pornoesfera, no una mordesfera. Hay lubricante, música, ambiente... Yo no voy a poder acabar con esas tropas, Buscacámaras. Atención, personal fiel a Maliguan. Quien me traiga el cadáver de un Buscacámaras, recibirá un pase de dos horas al Zanara, que actualmente está en órbita y tiene una fuente de nachos con 25 tipos distintos de queso. Masajes con aceite de Skag durante todo el día. Y cabinas privadas con nuestros robots de servicio. Discreción aseutada. ¡Abre, abre! ¡Sobre! ¡Ahora qué! ¡Toma, rico, bota la dola! ¡La putrefacción se sienta bien! ¡Ah! ¡No podréis conmigo! ¡Venaz! ¡Mierda seca! ¡Doray! ¡Rats de bolsillos! ¡Vuelve conmigo, pequeño! ¡Sí! ¡Al baño de sangre! ¡No! ¡Vámonos! ¡Your massively no tienen tu guerra! ¡Ah! Mira mucho très murido, si es un gnome rojo de luz pro quo... ...es catedro de tour. ¡Americanos nocturnos 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 nocturnos! ¡Secue tu profilo! ¡Con su aguasرضte un ritual! ¡Cordinado nada por hazlo para 손navaos! Mi superioridad contiene rival ¡Ida por los ojos! ¡Vale la pena! ¡Nunca matas! ¡Vale la pena! ¡Nunca matas! ¡Por aquí! ¡Nunca matas! 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 ¡Ah, joder! Katakawa ha puesto un firewall. Tenemos que destruir los servidores. ¡Por aquí! ¡Abriré la puerta! ¡Ah, esto! ¡Yo me quedo! Destruye los servidores y nos vemos aquí. Algunos días cazas, otros te cazan. ¡Abriré la puerta! ¡Abriré la puerta! ¡Abriré la puerta! ¡Distraedme! ¡No! ¡Mi hormigaraña ha caído! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Has encontrado un cofre! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Reunámonos aquí! ¡Parece que tu busca cámaras aún está husmeando por ahí! ¿No te piensas rendir, verdad, Rhys? Ya está Despídete de tu puesto de yogulados favorito ¿Yogulados favorito? ¿Yogulados favorito? ¡Fran, no! ¡Lo que sea! ¡Menos los yagulados de Fran! ¡Es que vienen con...! Disparo láser en 3, 2, 1. ¡Fruita fresquita! ¡En el fondo! ¡En el fondo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Basta! Si no detenemos el láser de Katakawa, va a convertir el cuartel general de Atlas en un duplex. ¡Y los jefazos no viven en un duplex! ¡Puede que los de Teddy Orsi! ¡Esas armas son chatarra con un simple gatillo, ¿a que sí? Sigo triste por lo de Fran, pero el destino de todo el planeta está en juego. Ya lloraremos su pérdida luego. Vale, este es el plan. Vamos a la sala de control a toda hostia. Pillamos el fragmento de la llave y desactivamos el láser. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chócala! ¡Ya no puedo! ¡Bien! ¡Chócala! ¡Ya no puedo! ¡Bien! ¡Chócala! 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 Lear el ambiente... ¡Chócala! ¡Vermud, Dinkby! ¡Un clásico! ¡Seguridad! ¡Están en la sala de control del láser! ¡Destruidlos de inmediato! ¡Seguridad! ¡Este es! ¡Este es mi illegal! ¡Primos! ¡Este es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Másalos por encima! Espero que la próxima vaya, amigo. Me alegro de volver a verte conmigo. Mi pequeña ha caído. No te engañes, Riz. Tus empleados no son como nosotros. Te clavarían un puñal en la espalda solo por un día libre más. Yo al menos te lo clavaría en el pecho. Porque eso es lo que hacen los amigos. Ya casi tengo fijado el Zanara. Necesito protección mientras acabo. Escucha, en serio, algún pez gordo más grande que yo se iba a apoderar de Atlas. Si no era Maliguan, sería Jacobs o Vladoff o puede que hasta Tezior, por dios. Ya estás muerto. Eres consciente. ¡Distraya! ¡Distraya! Un final matéfico para una criatura matéfica. He intentado darte muchas facilidades, Riz. Es verdad. Me he cargado a un montón de tus empleados. Como a chorro cientos mil. Pero así son los negocios. ¡Ya está! ¡Busca cámaras! ¡Dispare el láser! Riz. Riz, no lo hagas. No lo hagas, Riz. Te lo juro. Como dispares el láser. Se acabó, colega. ¡Se acabó! ¡No lo hagas! No lo hagas. ¿Qué pasa? Anulad la secuencia de disparo de inmediato. ¡Seguridad! ¡Acepta algo! Disparo láser en 3, 2, 1. ¡Sayonara, Zanara! ¡Coño! ¡Eso ha sido la hostia! ¡Cómeme la bola, Katagawa! ¡Venga ya! A ver, ¿qué tiene de malo que le destroce un par de cosas personales a un colegui que quiso absorber mi empresa? Vale, un segundo. Muy bien, ahora ese fragmento ya es vuestro. ¡Ahí está! ¡El fragmento! ¡Para el car... ¡Vola, Riz! ¡No! ¡Te oigo, bestia! ¡Para el car... ¡Vola, Riz! ¡Gan! ¡Ah! ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡No! ¡No me intentan poner gana! ¡No me juro que esto me pueda! ¡Gracias! 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 ¡Distráedos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¡Pilla el fragmento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Luchamos? Tráeme el fragmento de la llave al laboratorio, busca cámaras. Siempre me ha maravillado el increíble tamaño de estos fragmentos de la llave. Puede que los heridianos fueran más grandes que nosotros, o más fuertes. Voy a examinar este nuevo fragmento en privado. A ver más, que más puedes necesitar. ¡Busca cámaras! ¡Me alegro de verte! ¿Ya puedes irte? Ven al puente a hablar conmigo. ¿Estás sacándole los colores a Maliguan, colega? Gracias a ti, Atlas podría sobrevivir hasta guerra y todo. Pero no podemos olvidarnos de la cámara. Tenemos que llegar antes que los Calypso. Es nuestra misión. Será mejor hablar con Rhys. Dijo que tenía información sobre el último fragmento de la llave. ¡Llamando a Rhys Castillo Viejo! Tío, ¿qué ha pedido más chulo? Seguro que nunca se han reído de sus antepasados. ¡Eh, tíos! Gracias por ayudarme con la movida del láser de la muerte. ¡Vuelvo a estar a tope! De nada. Entonces, ¿sabes dónde está el último fragmento de la llave, no? Bueno, esto no os enfadéis, porfa. El tercer fragmento de la llave está aquí, en el cuartel general de Atlas. ¿Nos lo has estado ocultando todo este tiempo? Sabía que los bigotudos no eran de fiar. ¡Es un bigote de batalla, ¿vale? En fin, los fragmentos de la llave valen miles de millones. Solo con los beneficios de la investigación, Atlas sería rentable durante décadas. Ya he hecho algunos experimentos, pruebas de sabor, ese tipo de cosas. Pero a estas alturas, os lo habéis ganado. No quiero hacer spoilers, pero... Espero que te guste la salsa agridulce. Ven al cuartel de Atlas y haré que Zero te deje entrar por la entrada VIP secreta. ¡Qué útil! Cuando llegues a la entrada VIP secreta, Zero te dejará entrar. Katagawa está muy callado. Seguirá cabreado porque volamos su nave. Seguro que el muy tarado está llorando a moco tendido en un hidromasaje de fondí o algo por el estilo. ¡Súper fan! Eh, espero que no te importe que cotille. Pero la encriptación de tu eco es una basura. Tuve una charla con Katagawa. Se pensaba que podría ganar una guerra desde una piscina antigravitatoria. Así que le di un pequeño empujoncito.